Bueno, ¿qué pasaría si os dijera que estoy grabando? Le acabo de dar. ¿Qué pasa, jugones? Bienvenidos aquí a una nueva partida y esta vez con suscriptores en No More Roaming Hell. Así que nada, vamos a darle cañita a esto. ¿Qué pasa, niggas? Además, un buen montón. No sé si algo común que irí metrilo. ¿Veis a grabar cuerpos o cuerpos? No. Yo no, creo. Tengo aquí una UCI gastada y nada más. Ahora van a venir esos. Que cogerlo, corred, cogerlo y luego vuelta a la tienda porque van a poner el celular. Entonces, vale. A ver, a ver. ¡Hostia! ¡Zombie! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, mierda! No me he disparado en el helicóptero, que los mismos se caen. ¡Oh, yeah! Se está grabando para mí, por favor. ¡Que llego! Pero ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la calle de helicóptero? ¿Dónde? 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 ¡Rápido, rápido! Ya has ido, ya has ido. ¡Ah! ¡Lo delictóselo! ¡Aquí, aquí! ¡Ven, ven! Pero rápido coge lo que pueda y vete que ahora van a aparecer zombies como si no fuera... como si fuera el día de los zombies nacionales. Bueno, yo tengo una TNT, así que no os preocupéis. Yo veo un poco azante por aquí. Pues solo me he cogido un poco de munición. Sí, siempre... ¡Era un niño! Catorce balas de mierda me he pillado. Eh, vienen. Nos van a comer. They're coming to get you, Barbara. Esa es de la noche de los muertos vivientes. ¿Alguien tiene pastillas? Eh, me las acabo de tomar. Ah, bueno. Pues... Entonces voy a hacer como... Haría cualquier infección. Bien, me he cogido un poco más de munición. Esto ya está bien. Vámonos. El edificio este voy a intentar coger algo... Ah, había pastillas aquí en el edificio. Voy a volver. ¡Hostia! ¡Tenemos runners! Eso, que no os pierda... No os perdería. ¡La puta! Menos más que en estos mapas de spawners. ¿Qué ha vuelto? ¡Dime que hay pastillas! ¿Quieren violar ahí? ¡Dime que hay pastillas! ¡No hay pastillas, no hay pastillas! ¡Arriba, arriba! Me he escuchado. Me he escuchado. ¡Qué ha vuelto! ¡Wow! Vea que ca... ¡Ah, mierda! ¡Me han dado! ¡Bueno! ¡He muerto heroicamente! ¡Eh! ¡Pero venía por mi cuerpo que tengo un montón de munición, eh! ¡Por lo menos ese rifle Winchester está muy guapo! Y os lo podéis pillar. ¡Sí! ¡Joder! ¡Voy a hacer un T-Bag muy rico! ¡Ha sido un... ¡No! 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 A ver, bueno, a ver, he durado bastante, lo que pasa es que voy a decir grabando, porque es que llevamos un tocho de partida. Hemos abierto la armería, hemos abierto todito, hemos hecho prácticamente todo... Todo depende de ti... ¡No! ¡No! Solo que ahora estamos ya en la oleada 5 y esto ya es muy tocho. Tiene un botón, ¿qué? ¡Ay qué lástima! Bueno, os espero que os haya... Os haya gustado este bellito... ¡Veí tira! Y bueno, ya poco más puedo decir, poco más puedo decir, es que hasta que respawn esto, bueno, bueno, quedan 17, quedan 17, podría de hecho grabarlo, sí, ya está, y luego ve a ver cómo hago respawn, pero es una putada, porque es que ya tenemos, nos hemos comido todo el rollo, o sea, todo el amo y tal, o sea, lo único que queda de munición es lo que tenga cada uno y lo que hay en mi cuerpo muerto. No, no, yo tengo un taco de munición, ya. Sí, no hay milímetro. Estamos muertos, eh, cinco. Joder. Sí. Estamos casi todos muertos. Hemos perdido porque los otros no... No saben. Hostia, la de zombies que hay por aquí. Hay un huevo. Eh, pero, ¿qué es esto? ¿Cambio de mapa? Bueno, siguiente mapa. Graba el siguiente mapa. Venga, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Espérate, espérate, que a lo mejor es mi favorito. Desde el principio. Ya, toca aquí mi favorito. Debería, ¿no? ¿O no? ¿O no? Que no me lo cambien. O sea, que no me lo cambien a otro que no sea el que yo quiero, que es el de la nieve. El de la nieve ese que me gusta tanto, por favor. Por favor. Venga, vamos, 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 vamos. Por favor que sea, por favor que sea. ¡No! No, no, no. Este es el mapa que es súper, súper lineal. A ver, este por lo menos me lo sé, más o menos, pero yo quería el de la nieve, joder. No cojáis nada, que faltan 30 segundos, os da igual. Sí, ahora da igual, ahora puede hacer tal y... Este mapa me gusta mucho. ¿Cómo se hace el tráiler? Parece que los zombies éramos nosotros. Todos preparados. Sí, me podría dar alguna rama. Pues sí. No, no dispares, a ver. Pues vamos para el otro lado. ¡Me amore yo! ¡Venga, vamos a por ellos! ¡Venga, vamos a por ellos! ¿Hay alguno de los que está por aquí con el sonido que se le cuelan putas psicofonías? Yo os lo digo. ¿Soy yo? ¡Hola! Ni idea. Mira, es Christian B se ha unido. Es Christian B. Así es Christian B. Hostia, es la primera vez que veo el puto calóscnico funcionar. Es bueno, pero... Tira tres tiros. ¡Vamos a abrir la puerta! Pero sin llave es difícil. Venga, ahí. Hay que encontrarme llave, sí. Ya la tenemos, ya la tenemos, ya la tenemos. Sí, sí, sí. ¿Christian Bale? ¿Qué cojones? Esta atascada... Ah, joder, se me atascaba la puerta al entrar. ¡Ey, el lío es! Aquí hay una... Bueno, cuida tu... Hay mejor que tú. Joder, no había hecho unos copes peores en toda mi puta vida. A ver, a ver, toma, toma, toma. No, vale, pues toma tú. Ahí te va esa. Joder, me cago en la puta. A ver... ¡Ay, ay, ay, ay! Tengo una... Linterna. Y una pipa. ¡Eh! Tengo una puta pipa. ¡Eh! ¡Dos balas! ¡Qué cosa más rancia! Por aquí, por aquí. ¡Hala, mayor, ten cuidado con la explosión! Tened cuidado vosotros al ponerla. ¡Oh, mierda! Estamos condenados. ¡Explosión patrocinada por Mayor ZT Gaming! ¡Y por Satan! ¡Ahí no, ahí no! ¡Ahí no, ahí no! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Sicofonías! ¡Todos para adentro! Venga, venga, venga. Aunque haya zombies, eso no da igual. Aquí creo que el agua no paga nada. Sí, le toca. Tengo 10 balas del coche. ¡Este es como el depredator, tío! ¡Contacto! ¡Hostia! Que tengo 10 balas del coche este. ¡Estoy fuera de mags! ¡Estoy fuera de mags! ¡Que pena que no tenga balas de Krasnikov, pero me lo llevo, eh! ¡Me lo llevo! Si pide una escopeta, luego yo te doy... Cuidadito, cuidadito. ¡Joder! ¿A quién coño se le ocurriría poner el botón de hablar al lado del puto... Vale, ya me quedo sin balas. ¿A quién coño a alguien? ¡Hostia puta, todos arriba, todos arriba, todos arriba! Vamos a investigar aquí un poquito, a ver qué hay por la zonilla. Aquí creo que hay medicamentos, alguna chorrada. Por si encuentro una escopeta, la cambio. ¡Major! ¿Qué? ¿Qué pasa? Esa es la contraseña, eh. Aquí, aquí, aquí. Antes de que lo... ¿Será como un ángel? ¡Haz de la mayor! ¡Haz de la mayor! ¿Pero qué pasa? Si lo quiere, o tiene ya. Bueno, me lo llevo, por si acaso. ¡Cabe un botín! ¡Se lo llevo en un ángel! ¡Hijo puta! ¡Joder! 3, 6, 4, 7 Un coctel molotov Eche cuidado donde lo lanza Tira los aquí porque es que hay demasiado zombie Esperad, tos arriba, tos arriba, dejadme Eso, eso, que vamos a ver los fuegos artificiales Toma ya, hijos de puta Arde, bitch, arde Qué olor más dulce Me encanta el olor del zombie quemado por la mañana ¿Quién no? Es una mungua Mía, la tengo Oh, sí, voy a disparar A ver, a ver, a ver Yo digo ya está la puta arma No, no, ¿dónde está el puto Kalashnikov? No me lo he pillado Ah, es cierto, lo había dejado por aquí Ahí La primera vez que utilizo el Kalashnikov Aquí hay más balas, mayorcete Pero serán siete, que las voy a disfrutar Eh, Ángel, ten esto, que yo no tengo ganas de llevar Eh, mayorcete aquí ¿Aquí qué? Las verdes, las verdes Las verdes, que son balas de Kalashnikov De puta madre Esto ya tiene un botín Ah, sí, tengo trece Perfecto, gracias Ahora tengo veinte ¿Quién está en la ranja? Aquí, aquí Venga, por ellos Yeah, bitch Aquí hay más pills y más amenazas Y más botiquines Joder, aquí estamos botiquines a tope Joder, matas todo un tiro La puta madre Vámonos Ahora soy todo un puto ruso Vamos, vamos, vamos Voy a ver si hay algo de una escopeta o algo No encuentro nadie ¿Por dónde os habéis ido? Me han metido para adentro a ver si había escopeta o algo Pero no hay nada Venga, pues, para afuera Nos han dado ni las gracias Ah, vale, vale Lo de la señal Vamos, vamos Ya se me está matando el jugador Es que es lentísimo el cabrón Oh, man El peor es que el de el 80 Sí, sí, tío Corres un poquitín Y ya está muerto Y ya dice Oh, pero el de el 80 Te pueden pegar un tiro en los huevos Y mueres por eso Y ya está muerto Joder, la puta madre Mierda, me he quedado sin balas Me he quedado sin balas No tenía una pipa yo A ver No, pero sin balas ¿Todavía estás grabando? Eh, está muerto ¿Lo qué? Eh, habían zombies cerca nuestra Así que No, 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 no Se quedan parados Están vivos Oh, nos vienen de puta madre Ya tenemos solucionado Ahora solo tenemos que esperar la puerta Que ahora va a venir Sí Cuidado, cuidado, cuidado Mira, mira, mira Ahora va A lo pro, a lo pro Va a venir un peligroso Y va a reventar la puerta, tío No Creo que no te hace daño Bueno, eh Dios mío Hostia, cuidado Yo no tengo armas Para enfrentarme a eso, eh Yo no tengo nada Solo tengo una linterna Bueno Ilumina, ilumina El espectáculo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos El hueco Espera, espera, espera Espérate aquí Espérate Que si no Nos pegamos un chapuzón Ah, ya, ya está Toma Toma Muy buena Muy buena ahí Lo hemos conseguido Montamos energía Espérate a que venga alguna mujer o algo, ¿no? Que si no, creo que salgo perdiendo Es una cosa que me ha llamado bastante la atención En comparación con Left 4 Dead Que aquí no hay pibas, ¿sabes? Es en plan de aquí sobreviven Pero solo hay penes Bueno, pues Aquí hemos ganado una partida De este juegaco De hecho, no sé si alguna vez he venido Hasta aquí grabando No sé si una vez Como mucho O bueno, alguna vez he llegado Pero no sé si lo he grabado Y desde luego si he grabado No ha sido muchas veces Así que Un like por esto Hemos llegado al final Yeah, motherfucker Y nada Simplemente Si os ha molado Ya sabéis Un like Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete!